Lo que es un golpe de calor es una desregulación de lo que es el sistema de mantenimiento de la temperatura que tenemos nosotros. Nosotros mantenemos la temperatura corporal, generalmente en torno a los 36 grados y medio, gracias en parte en verano a que podemos sudar y evaporamos y perdemos el calor en base a ese sistema. Lamentablemente en nuestra provincia lo que tenemos es la combinación de calor y humedad, que hace que ese sistema falle, entonces por ahí en días incluso nublados como el de hoy, que no tenemos la exposición directa del sol, la suma de la temperatura con la humedad ya es suficiente para que exista un golpe de calor por justamente la falla de este sistema. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales que dicen que yo estoy atravesando un golpe de calor? Bueno, los primeros síntomas por ahí no se pueden determinar con mucha facilidad porque es el famoso malestar general que tenemos. Lo que pasa es que a medida que va progresando el golpe de calor, eso produce deshidratación, produce pérdida de electrolitos que son por ahí unos componentes químicos fundamentales que tienen que estar en ciertos niveles en la sangre y eso sí puede empezar a producir síntomas como calambre, como temblores, como mareos, incluso puede llegar a la pérdida de conocimiento, desmayos, golpes producidos por ese desmayo o incluso convulsiones. ¿Ante este malestar, el primer síntoma, ya hay que consultar a un médico? No, no es necesario. Si podemos identificar ese malestar, lo que podríamos hacer ya es estar al resguardo, en un lugar fresco, tratar de manternos así, con ropa liviana, tratar de hidratarnos mucho, cuando obviamente lo ideal es agua, pero si no, cualquier bebida que no sea alcohólica. Y lo otro es tratar de no comer cosas que sean famosas, cosas pesadas, cosas que son de digestión por ahí un poquitito lenta, que lo que producen es que tengamos que tomar mucha sangre, digamos, del resto del organismo para llevarlo al aparato digestivo, para hacer la digestión esa. Gracias.